Muy buen día, amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por su presencia. Estamos cerrando el mes de agosto con cuatro crisis muy grandes. Primero, la crisis de salud y de pobreza no atendida. Segundo, la crisis del empleo, el ingreso familiar y la economía en el peor momento de la historia de México. Muy triste. Tercero, la crisis de la violencia y la inseguridad, tan poco atendida. Y finalmente también la crisis de la corrupción acompañada de la impunidad. El día de hoy nuestro grupo parlamentario, y agradezco a todas y a todos los que nos acompañan, haremos la presentación ante ustedes de nuestra agenda legislativa. El día de mañana iniciamos el tercer año de esta legislatura. Y vamos a llegar a este día con más incertidumbres que certezas, con más problemas de los que teníamos antes. Hoy México está enfermo. El coronavirus ha golpeado a las familias de México y lamentablemente el gobierno nacional se ha visto rebasado y los problemas se agudizan. Estamos llegando casi a 600 mil casos de contagios reconocidos y probablemente con subregistro. Y ya superamos la cifra catastrófica de más de 60 mil defunciones. Miles de familias han perdido a un ser querido. Miles de familias hoy se encuentran en la tristeza y el desamparo. Y a ello le sumamos la crisis económica que ha significado el paro de actividades y que le ha dado un durísimo golpe a la economía familiar. Que ha llevado el desempleo a casi 20 millones de personas y miles de negocios y empresas han cerrado. Y lo seguirán haciendo de forma definitiva. Y los últimos datos son muy desalentadores. La economía cayó en 18 puntos porcentuales en términos del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre, según lo ha reportado el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A ello hay que sumar a los más de dos y medio millones de niñas y niños que han abandonado la escuela y los más de 300 mil jóvenes que han dejado la universidad en datos de la propia Secretaría de Educación Pública. Y por si esto no fuera suficiente, los problemas estructurales que veníamos arrastrando en lo que va de esta administración se han agudizado en los últimos meses. Me refiero, como lo mencioné al principio, a la inseguridad, a la violencia contra las mujeres, la desigualdad, la pobreza, la crisis institucional provocada por el propio gobierno, que han prendido alarmas a toda la población. Ante todo eso, el gobierno no ofrece respuestas, solo justificaciones. Nuestro gobierno ha carecido de sensibilidad, no ha tenido empatía ante el dolor y las muertes que la pandemia ha provocado. Llegó el gobierno con el virus de la soberbia y el virus del odio. Y esta soberbia ha hecho y provocado que las respuestas sean que cada quien se las arregle como puede, que no hay un plan, no hay estrategia para salir adelante. Y no nos sorprende. Esa ha sido la tónica desde el 1 de diciembre de 2018. La negligencia y la incapacidad han sido signos representativos de esta administración, que solo invierte en cortinas de humo, en distractores y en seguir viendo por el espejo retrovisor. Nuestro presidente debe estar concentrado en el presente y construyendo el futuro. No ha entendido que el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Y eso es lo que hoy tenemos que resolver. El día de mañana, 1 de septiembre, nos gustaría que se hablara en la entrega del informe de lo que está ocurriendo en el presente y qué es lo que tenemos delante de nosotros. Hablemos de lo que realmente duele, de las cifras, de las personas que tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, que han perdido la vida, que han pedido el empleo y el ingreso familiar. Y esa es nuestra intención. Ver lo que está pasando en el presente para construir un mejor futuro. En Acción Nacional hemos escuchado a los ciudadanos sus problemas cotidianos, a la sociedad civil, a los empresarios, a los emprendedores, a los académicos, a todos aquellos que han dado algo para aportar. Y vamos a seguir escuchando y construyendo todo esto. A continuación, nuestras compañeras y compañeros harán la presentación de las propuestas para recuperar a México, agrupadas en la agenda legislativa. Les extendemos la mano, les abrimos el corazón y vamos a caminar juntos. Quiero destacar la presencia de nuestro vicecoordinador, de Jorge Romero, y aprovechar el momento también con la presencia de, por ejemplo, del doctor Adame, que está en la mesa directiva. Para reconocer a la mesa directiva, que hoy formalmente cierra su ciclo y estamos en sintonía para la gobernanza de las instituciones. Es muy importante que quien esté al frente de la mesa directiva reúne cuatro atributos. Primero, la prudencia. Segundo, el custodio de la legalidad. Tercero, la guarda de la institucionalidad de la Cámara. Y cuarto, la unidad de todos sus integrantes. En esa perspectiva, nosotros llegamos con una gran motivación para esta ocasión y por eso estamos presentando una agenda legislativa con un gran sentido de responsabilidad. A las preguntas. Primero, el tema del fuero. Nosotros estamos en contra de la impunidad y eso es lo que reina en este momento. Nuestro presidente ha simulado y no hemos logrado combatir de fondo la corrupción y su acompañante, que es la impunidad. Ya existe un dictamen de las comisiones en el tema del fuero para quitárselo al presidente de la República. Nosotros estamos a favor de que no haya impunidad. Siempre hay tecnicismos porque hay una confusión. El fuero no se hizo para la impunidad, se hizo para garantizar la libertad de expresión de las personas y para que no hubiese combate a los legisladores y a las personas que lo reciben en tanto no tengan conductas inapropiadas. Estamos de acuerdo con la intención. En el tema de la consulta, es una comedia que puede convertirse en una tragedia. En ningún lugar del mundo se consulta si se aplica la ley. Eso es irresponsable e inmaduro. Y nosotros creemos que lo que debe hacerse es que nadie está por encima de la ley. Diría don Gabriel Zahid, Estado de Derecho y no Estado de Chueti. Y eso es lo que esperamos. Ya llevar esto a consulta, manipular la Constitución, presionar a la Fiscalía, al Poder Judicial, son conductas que nosotros no vamos a avalar. Nosotros estamos a favor del Estado de Derecho, las personas y las instituciones en el cumplimiento de la ley. A la expresión que hizo el Presidente de la República hoy en la mañana, coincidimos. Hoy es el tiempo de honrar tres aspectos. Primero, la ética. Segundo, la legalidad. Y tercero, el valor de la palabra. Cuando llegamos a San Lázaro, nadie tenía mayoría. Nadie. Porque los datos son muy claros. El Presidente de la República obtuvo el 53.19% de la votación. La Alianza Juntos Haremos Historia, el 43.58%. Morena Solo, el 37.25%. Cuando en la Alianza o en Morena dicen, ¿tenemos mandato de mayoría? No. El único que recibió mandato de mayoría fue el Presidente de la República. Y nosotros conciliando, el 5 de septiembre, buscamos la aplicación de la legalidad, la ética y el valor de la palabra. Y por eso estuvimos de acuerdo en darle gobernanza a la Cámara por tres años para que Morena encabece la Junta de Coordinación Política. Y luego, ¿qué señala la ley? Que de manera alternada, en el orden del tamaño de los grupos, les corresponde encabezar todo esto. Recientemente, lo que hemos tenido es un huachicol y una presión que es inaceptable. Y nosotros creemos que se tiene que guardar la legalidad. Y esa es la posición que tenemos nosotros. Estamos entrando al tercer año de la legislatura. No hay que mezclar los temas. Estamos convocados a las 5 de la tarde en el Pleno, la Junta de Coordinación a las 3 de la tarde, y esperemos que prevalezca eso. El espejo de la dignidad. El espejo de las instituciones. Y que todos actuemos en consecuencia. No es a favor o en contra de un partido. Es la custodia de una institución muy seria, como es la Cámara de Diputados. Nosotros no simulamos, no hacemos huachicoles. Nosotros somos custodios de la legalidad y de la transparencia. Jorge Romero y un servidor iremos en ese espíritu a la Junta de Coordinación Política. Ya la rodeo pasillos. Por cierto, una frase que yo inventé con cada rector. Y la intriga y demás alrededor de estas telarañas, nosotros no le damos la importancia. Nosotros lo que esperamos es que el tercer lugar al llegar a San Lázaro es quien haga la propuesta y se lleve al Pleno. Y ojalá que todos lo hagamos con buen oficio y con dignidad.